El club que fundó Don Aquiles El club ya no existe Para mí el club es un símbolo de otra época No es un símbolo de otra época Es una realidad de hoy Con 392 pibes que van todos los días a hacer actividades ¿Por qué está Bárbara sola? ¿Nunca te cagó una mina? Mónica Es un tipo que se enamoró de mí Que me ama Y yo le miro a los ojos y le creo Porque tiembla cuando me lo dice Vos sabés que mamita no tiene un mango Sabés que no es por culpa tuya Que no es por culpa mía Es culpa de... Papá Muy bien ¿Qué quiere decir? ¿Que no van a rematar el club? Y una deuda es una deuda Tarde o temprano tenés que pagarla Sale algún genio acá Alguien que haya jugado en primera Te cagó la vida el club No quiero más ser madre Yo quiero algo sano Quiero ser hija ¿Vos estás en pedo? ¿Vos querés vender el club para poner un casino? Llamá a una asamblea Y escuchá lo que dice la gente Que te metan en cana a vos Y a los hijos de puta como vos Le tengan que coser el culo con hilo de matarme ¡Has hecho algo, boludo! Tenemos que recuperar la dignidad Y ahí la vieron Una runa llena Enorme amarilla Hay que tener serenidad Para cambiar las cosas Que podemos cambiar Sabiduría para aceptar Lo que no podemos Y coraje para cambiar No Valor para cambiar No, para ¿Cómo? ¿Cómo era? Volvete a chupar el pelotudo De los creadores del Hijo de la Novia Llega la nueva película de Juan José Campanella Ricardo Darín Mercedes Morán Eduardo Blanco Valeria Bertuccelli Silvia Cutica José Luis López Vázquez Y Daniel Fanego Luna de Avellaneda Luna de Avellaneda Gracias por ver el video.